¿Cómo deseo ser tu amor? 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 Mi gente, buenas tardes. Yo soy ACIDO, el entrevistador desde el cuartel general del HipHop Diferente Urban D Pro. En una tarde que en líneas generales se vuelve muy especial, ya que aparte de tener este gran festival internacional online en sus casas, hashtag Quédate en Casa, celebramos el día de hoy una jornada muy especial para la mujer, para ese ser humano que nos dio la vida, que nos dio la oportunidad de aprender con cada consejo, que nos dio la oportunidad de ser un poco más sabios a raíz de su experiencia, y que es nuestra madre. La podemos celebrar de todas las maneras, agradezco al cielo, agradezco a Dios, al Dios en que yo creo, por mi madre. Le pido bendición por todas las madres de ustedes, de la gente que nos está viendo, de la gente del HipHop Diferente, de todas las madres en el mundo. Lamento también por todos mis adegados, amigos, por todos los raperos, los colegas cuyas madres se han adelantado en algún punto del universo, miran cómo sus hijos están triunfando en la vida. Este tipo de emprendimientos, les quiero hablar a todos de ideas y llevar a cabo las ideas. Nace desde la cabeza de Carter Beam, de Roja MC, en unos minutos la vamos a tener aquí para poder conversar, y también del personal de Pez Ciego, en el personaje de Patricio Santa Cruz. Bienvenida a Lente. ¿Cómo estás, Rojita? Una buena tarde. ¿Cómo estás, pana? ¿Cómo estás, pana? Saludos a toda la gente en Ecuador. Estoy acá contenta de poder estar con ustedes, de podernos aliar en estos proyectos del HipHop, así que yo muy contenta desde aquí saludando a mi gente en mi país. ¿Cómo te sientes en tu equipo de trabajo, el que han logrado como familia, como genios hoy por hoy, para llevar a cabo el Indahouse en la sesión número uno, que es la que estamos viviendo hoy? Bueno, en realidad estamos muy contentos. Yo personalmente contenta de trabajar con Pez Ciego, con Underdogs TV, con los panas hemos estado moviendo estas semanas todo un trabajo bastante fuerte, especial, y quiero agradecer también de manera especial a la gente que se ha unido, que se ha sumado a esta primera sesión, a todos los Densis que ustedes van a escuchar de aquí en adelante, por también haberle dedicado su tiempo y su talento para que pueda ser expuesto en estas plataformas que ahora son una alternativa, mientras los eventos masivos por lo pronto continúan restringidos. El promover este tipo de eventos en primera intención, ¿cuál es? La idea es esta, la que te decía, ¿no? La visión es que podamos mantener la música viva en este tiempo que realmente no sabemos en los diferentes países cuándo va a terminar esta restricción de eventos masivos. Entonces, por lo tanto, todo el mundo está a la expectativa y quiere tener una plataforma de donde se pueda también utilizar un escenario que ahora es diferente, no es el convencional al que todos estamos acostumbrados, pero que se vuelve en este momento un escenario emergente y necesario para poder seguir compartiendo la música. Porque para este tipo de ideas yo creería que no está malo copiar, copiar y mejorarlas. ¿Crees que se va a dar esa sinergia para con la audiencia? Yo creo que es muy necesario. Deberíamos más bien apoyarnos, ¿no? Cuando hay alguna iniciativa o ideas de hacer esto, deberíamos apoyarnos. Lo ideal en esto no es competir en el sentido de quién es mejor o quién es más o estar en ese tipo de controversias que considero que ya deberían ser parte de la historia, sino más bien de apoyarnos. Sin duda, estamos buscando y estamos conectando con gente también de España para que podamos trasladar la plataforma y se mueva también por Europa. Perfecto. Quiero que le envíes un saludo a toda tu audiencia, que los alientes a que sigan este proyecto que está muy bien respaldado por medios de comunicación, por gente que tiene buena experiencia, por gente que ya ha trabajado en grandes cosas. Entonces, salúdalos. Sabemos que extrañas Ecuador. Acá, como siempre, tú sabes, las puertas abiertas. Siempre te esperamos. Estamos muy orgullosos de tu trabajo en el exterior. Sabemos que tú, tu familia, la gente con la que estás allá, siempre la están librando bien. Les saludo a todos, panas. Siempre mi país está en mi corazón. Nunca olvido mis raíces. Soy muy orgullosa de decir que soy ecuatoriana y me siento contenta de poder en esta ocasión compartirles esto. Es un proyecto de una de las pasiones de mi vida, que es activar el activismo. Es una de mis pasiones. Y me siento contenta de que esto se pueda dar, gracias a la gente que ha estado involucrada. Y también saludos a la gente que sigue mi música. Decirles que pronto vamos a estar compartiendo ya el primer single con video. Un abrazo muy fuerte a mi gente en Ecuador y a todos los que están conectados y sigan mirando las previas a este concierto que esperamos ya pronto compartirlo. Bueno, siempre es un placer, Roja MC, en el Ente de Urban de Pro. Nos despedimos, Roja. Vamos a estar con más entrevistas. Gracias por este gran proyecto. Saludos a la distancia. Gracias, panas. Gracias a todos. Listo. Lo quiero presentar a él. Viene trabajando. Pato, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto tenerte en el Ente de Urban de Pro. Buenazo, bro. Igual, buenas noches a toda la gente, a Perú, New York y a todos los panas que están siguiendo la transmisión para ya dar inicio al festival que está buenazo. Está buenazo, promete bastante. Creo que es la primera vez en el Ente de Urban de Pro que te podemos dar la bienvenida. Sí, siempre nos topamos como colegas de organización más que entrevistado y entrevistada. ¿Cuáles son las vibras que tienes, la energía que sientes para este gran inicio, la sesión número uno del Festival Internacional Online In The House? ¿Sabes qué? Tengo muy buenas expectativas. Hemos cuidado bastante con el equipo de la producción del festival, que sea calidad pura de los trabajos que se están llevando muy bien a nivel nacional. que estamos ahorita queriendo dar es una solución, una plataforma en la cual los raperos no tengamos el nicho cerrado con la pandemia, sino tengamos un foco de dispersión y un foco de una ventana en la cual el público pueda acceder a los contenidos que se está trabajando por medio del rap ecuatoriano. Quisiera que le envíes un saludo a toda la gente que tiene tu misma motivación, la motivación que tú tenías desde joven cuando empezaste tus primeros proyectos. Chévere, bro. Y sí, agradecidazo por el espacio. Siempre es bonito ver cómo la gente que impulsa no lo hace por un bien personal, sino por un bien común. Y de igual forma, a las panas que están empezando, bueno, mal haría yo en creerme el gurú de toda esta vaina, pero hay algo que sí puedo aportar, que es netamente que esto no es de rapidez, sino de constancia. Simplemente eso, perseveren y traten de ser lo más profesionales que sean. Ahora hay cómo. Ahora es muy fácil acceder a plataformas. Ahora es muy fácil tener un sonido de calidad. Antes era muy difícil. Te queremos agradecer, Pato, por este tiempo productivo para el rap ecuatoriano, para la gente que se concentra en cada día mejorar. Esperamos verte pronto. Estamos seguros de que vamos a triunfar con un proyecto ecuatoriano que tiene buenos lineamientos, un buen equipo de trabajo y vamos a toda. Después de la cuarentena, esperamos poder quedar en una fecha para que vengan al cuartel general del HipHop Diferente. Saludos para la banda. Saludos, mi bro. Suerte. Hablamos. ¡Ey, ey, ey! Slack en el ente de Urban de Pro una vez más, hermano. A los tiempos, ¿cómo estás? ¿Qué más ha sido? ¿Cómo te va? Pues nada, aquí en la cuarentena estoy respetando lo que el gobierno dice. ¿Respetando recién o desde el principio? El aislamiento. Reciento. Tú sabes que uno es medio raro. Así que uno no respeta siempre a veces. ¿Cómo ha sido tu adaptación? A pesar de que ustedes como artistas siempre están haciendo sus en vivos. En Instagram te veo conectado casi todos los días. Tienes una audiencia que te quiere mucho, conversando, compartiendo. Eso es muy bueno porque compartes tu diario vivir. Pero me gusta interactuar mucho con la gente, la verdad. Eso sí, en Instagram utilizo mucho más que Facebook porque es un poquito más privado. Como que la gente está como que más pendiente a lo que uno va a sacar, a lo que uno va a subir. En Facebook es como que ya es mucho... ¿Cómo te explico? En Facebook ya como que ya todo el mundo tiene en Facebook. ¿Cómo te sientes en este tipo de festivales? Festival online. ¿Te hubieses imaginado que ven... Bueno, nadie se imaginó que venía una pandemia de... Que ha colapsado a todo el mundo y a muchos países. Y que ahora vas a pertenecer a este gran emprendimiento. Festival internacional online. In the house en la sesión número uno. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo recibieron la invitación? O sea, a ver, yo me quedé loco. Yo dije, o sea, le digo el bien. O sea, ¿cómo? Y ahí me empecé a explicar. Y digo, ah, ok, bacano. Porque he visto bastante en otros géneros, pues obviamente, ¿no? Más con lo que es los cantantes ecuatorianos. Carla Canora, Audi, bueno, etcétera. Ellos estaban haciendo eso. Pero ellos estaban como que haciendo solo videos grabados. Cantando así como que los otros cantantes. Pero se me pareció una idea súper original. Y no había visto esto en el rap, la verdad. De los conciertos online. No me había fijado, la verdad. Gracias por la invitación a esta nueva temporada. Y pues, ¿qué te iba a decir? A R de Nexo. Pues, mi brother, respeto. Sabes que ya no nos llevamos como antes. Quizás por algunos tipos de roces. Pero igual siempre el apoyo es mutuo. El respeto. Y tú sabes que en las que va, siempre va a haber respeto a mi brother. Así que saludos. Si sigue camellando, se le está haciendo perfecto, bro. Excelentes palabras. Un abrazo. Un abrazo, un beso para la gente de Urban D. Pro. Qué chévere. Me he gozado. Oye, las entrevistas de la previa. Genial, genial. La gente ha dicho cosas súper chéveres, súper también divertidas. Pero sobre todo esos conceptos que nos mueven a todos y que nos ayudan a crecer. Qué bueno estar aquí en Urban D. Pro. Gracias por la invitación. Siempre encantados de poder compartir contigo. Quisiera que sea una conversación en la que también esté prohibido prohibir. ¿Qué te parece? Dale, de una, de una. ¿Qué piensas de un proyecto así? De rap ecuatoriano, de rap del exterior, que intenten motivar y estimular a esa audiencia que sí cumplió con el Quédate en Casa. ¿Cómo te sientes al ser parte, como host? Yo pues agradezco muchísimo la organización de In The House PES. La verdad que, como decía por ahí Elisla, como comentabas tú, hemos visto esta experiencia en otros géneros musicales, sobre todo festivales de rock alrededor del mundo, que han abierto las puertas de sus casas para crear temas fabulosos en colectivo. Entonces ya como que era hora de que desde el escenario del rap se planteara una plataforma así alternativa, tecnológica, que nos pusiera a movernos con rap desde sus casas. Entonces yo feliz, felicito esta iniciativa y me parece que le abre una nueva perspectiva al universo del rap ecuatoriano porque nos están viendo desde cualquier lugar del mundo junto a otros interesantes grandes como la Sky Sapiens. Quiero usar un poco de este tiempo en aire antes de que la producción me diga gracias a toda la plataforma para los que estamos en el equipo de In The House PES y también porque a nivel personal, pues las flores que has lanzado ahí. Y gracias por esta invitación. De una te digo que sí, me parece increíble que hagamos algo conjunto, así que anótelo. Gracias por compartir con nosotros la mejor de las suertes hoy en el host de este gran proyecto, In The House. Gracias Ácido, gracias Urban D. Pro. In The House PES, uno. Pero con mucho orgullo quiero presentarles a uno de los grandes de la producción ecuatoriana, destacado beatmaker, con ustedes, Mr. Sack, en el ente de Urban D. Muy agradecido, es un placer. Antes de poder hacer la conexión te estaba presentando como uno de esos proyectos del rap y de la música ecuatoriana que han venido desarrollando, logrando grandes resultados, no sin antes haber librado grandes sacrificios. ¿Cuántos años te ha tocado y te ha tomado estar en la vitrina de los mejores del hip hop diferente hoy por hoy? Pues, desde que tengo gusto de razón, yo creo que desde el 2009 empezamos en un estudio junto a varios de estas entregas, incluso está Pato, 1-27 me acuerdo, en la Dream Record. Más o menos desde el 2009 tengo registro de canciones. Mr. Sack, ¿qué emociones despierta en ti el In The House en su sesión número uno? Una emoción inmensa, principalmente es importante recalcar que es una iniciativa grandiosa porque nos permite mantenernos activos y mostrar todo el material que se está trabajando a todos los artistas que están aquí. Entonces, es una emoción grande, me siento muy agradecido por la apertura, por tomarnos en cuenta y sea un medio importante en el que podamos difundir nuestro último trabajo. Quiero que le envíes un mensaje a toda la gente que está conectada en este momento y que tiene mucha expectativa, tiene ese pensamiento positivo en que Linda House va a ser una plataforma de despegue para mucho talento de habla hispana, para mucho talento ecuatoriano. El mensaje que les puedo dar es que va a estar realmente muy bueno, muy interesante, muy diverso, ¿no? Hay muchos grandes artistas que tienen una música de gran calidad y es un orgullo estar presente ahí. Entonces, manténganse conectados, disfruten el concierto. Ya sé que son otras medidas, otra forma de recibir esta información, pero siempre tenemos que adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a los medios y tratar de sacar a como sea este movimiento. Quiero presentarles en el ente de Urban The Pro también por primera vez a Sky Sapiens. ¿Cómo te sientes actualmente en la escena del rap peruano y más allá de eso, la escena del rap latino? Bueno, yo estoy retomando... Bueno, tú sabes que un rapero nunca deja de escribir, nunca deja de producir, siempre está trabajando. Pero yo me tomé un descanso en cuestión de producir, ¿no? De soltar temas nuevos. Porque, bueno, le comentaba a Rojas que yo tengo cuatro hijos. Entonces, estos son muy pequeños y necesitaban de mí en cuerpo, mente y alma. La producción me acaba de enviar a hacer un jalón de orejas porque yo no me he tomado todavía el tiempo y el espacio para felicitarte en esta gran fecha. Es un día, como lo dije al inicio de la transmisión, muy especial para todos porque es el Día de las Madres. Muchas gracias, hermano. Yo también quiero aprovechar para saludar a todas las mamás que están conectadas. Así es. Raperas, raperas y todo. Quiero saludarlas, de verdad. Quiero que le envíes un saludo a toda tu audiencia y te agradecemos mucho de parte de todo el equipo de Urban The Pro por pertenecer al camino del hip hop diferente. Genial, genial. Yo quiero agradecerle. Bueno, de hecho, ayer le comentaba a Mai también que tengo un grupo en WhatsApp con bastante gente a la que le comparto la primicia de los temas. Y ellos se ponen de nombre el WhatsApp Team y quiero saludar a esa gente porque siempre está activa en todos los en vivos, en los conciertos. Wow, están en todas, están en todas. Y la verdad es que quiero agradecerles, ¿no? Quiero nombrarlos a Aarón, a Rosy, a César, a Denise. Wow, hay varios. Pero la verdad que les agradezco de corazón estar aquí. Y a la gente que también está conectado, muchas gracias. Agradecerles y que esperen. Esperemos a que la tecnología nos ayude, esté a nuestro favor para que esto pueda salir de una vez. Así es, todo va a confabular para que esta noche todos estos genios del rap latín o del rap hispano se conecten en vivo y puedan llegar a sus hogares en la época del quédate en casa. Agradecemos en el ente de Urban The Pro el camino del hip hop diferente a Sky Sapiens desde tierras de nuestros hermanos, desde Perú. Te agradecemos mucho y esperamos verte pronto. Un saludo de todo el equipo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Chao. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido, hermano. Siempre un placer tenerte en el ente de Urban The Pro. Sí, genial. Estaba viendo desde el principio los comentarios de toda la gente. Igual, muy, muy buen trabajo de parte de la organización. Igualmente, Urban The Pro, para mí uno de los mejores medios de comunicación del género urbano en mi país. Y, pues, muy agradecido por estar aquí en esta entrevista. Pues, vamos a darle con toda la buena energía. ¿Cómo se siente estar en la sesión número uno de un festival internacional online? En tiempos en el que tal vez este tipo de ideas no se están madurando en el rap. En otros géneros sí. Pero tú estás en la cartilera oficial de la sesión número uno. ¿Cómo se siente? Sí, efectivamente, muy contento, obviamente, ¿no? Muy contento, muy, muy, muy alegre porque nos tomaron en cuenta en todo esto. Intentándonos acoplar, pues, como les estaba escuchando, si hay problemas con el internet, con el tiempo. Igual, no es lo mismo rapear frente a un teléfono que tener a todo el público que te brinde esa energía, ¿no? Ese ñeque para poder ahí tú transmitir y dar al 100%, ¿no? Pero igual le metimos todo, le vamos a meter todo igual en este concierto online, pues, como siempre. Normal, acoplándose, no tengo muchos problemas con la tecnología, así que de mi parte tiene todo el conocimiento. Los pormenores. Claro, efectivamente. Te agradezco mucho, hermano. Siempre es grato compartir contigo y con tu hermano Slack. La Real Connection siempre firme. Están en el ente de Urban de Pro una vez más. Un saludo para tu audiencia y cortamos la entrevista. Gracias por compartir este espacio. Listo, muchísimas gracias a toda la organización, a Urban de Pro y todos los medios de comunicación de Perú, Estados Unidos y la gente que está conectada. Pues, sigan adelante, atentos para este evento. Se vienen más sesiones, así que apoyar, compartir, hacer ver al mundo que el hip hop hispano tiene para largo. Ya saben, ¿no? Bendiciones y quédate en casa. Hola. Hermano, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido al ente de Urban de Pro. Creo que era por primera vez solo. Sí, a veces pasa, ¿no? ¿Crees que ya llegaste a tu Super Saiyajin Blue o podemos esperar algo mucho más? No, todavía estoy en un Goku con cola, ¿no? Bien, eso es muy bueno. Entonces, estamos recién en la entresala de lo que en verdad puede explotar de todo el talento y el arsenal de ideas que tienes en tu interior. Claro, o sea, más que todo, bueno, como te contaba, estoy estudiando y a veces eso no me da mucho tiempo, pero ya estos últimos semestres salgo y voy a soltar todo lo que tengo, todos los gases bajo la manga, a trabajar con más gente que veo que tiene las ganas de salir y el talento, y para mí eso es muy importante, va por encima del dinero. Para mí siempre es reconfortante que ver Gauman que se partió en la cabina y sale feliz y dice, este es un temazo, entonces, sabes que como productor también la hiciste. Me confirma la producción. Yeah, 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 peace, ¿cómo estamos mi gente? Desde Nueva York, hasta la mitad del mundo, Ecuador. ¿Cómo se siente, hermano, ser parte de la sesión número uno de este tipo de proyectos? Muy agradecido, gracias por la invitación, Everything Pro, Roja MC, Jimmy Carter, la gente de Pérez Ciego, Prohibido Prohibir, Vida Urbana. Total. Tratado de memorizar todo, pero, you know, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Versos, ¿podríamos contar contigo en algún momento en Ecuador? Por supuesto, pues me gustaría, pues yo nunca he visitado Ecuador y pues yo un día, yo sé que sí quiero ir allá, participar en la cultura, hip hop que es universal, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Tus redes sociales para que la audiencia ecuatoriana, la audiencia del rabio hispano puedan suscribirse y seguir todo tu trabajo? Sí, 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 es este, bueno, en el Facebook es Osiris Martínez, Osiris MTZ, Osiris MTZ, eso es en Facebook. Y este, el Instagram pues va a ser este, The Mexicano from the early 80s. Perfecto. Está largo, sí, lo voy a tener que escribir pues ahí con tiempo. Un poco controversial, claro, extenso. Sí, sí, sí. ¿Qué puedes hacer? Nada más si lo puedes hacer que nos regales un par de rimas de tu tema preferido, aunque sea un coro, para disfrutarte. Sí, 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 ahí va uno, una que estoy haciendo en el proyecto nuevo que estoy grabando. No, 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 no. No, 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 no. Gracias a todos, yo soy Yas y Don C, el entrevistador, nos estamos volviendo locos, pero estamos trabajando por un Hip-Hop diferente. Quédate en casa, aguantemos, es la oportunidad grandiosa de que descubramos nuestras nuevas convicciones, de que nos aburramos de la mediocridad del haterismo, de la polémica es una buena oportunidad de que aunque sea a la fuerza y por medio de una pandemia luchemos por un mundo mejor y a partir de que se acaben estas circunstancias empecemos a practicar el bien común, desde el camino del hip hop diferente, en el cuartel general, hoy por hoy mi casa transmitimos en vivo la previa del Festival Internacional Online In The House, la sesión número uno yo soy Ace Ideo, el entrevistador en el ente, me despido